Uff, creía que estaba muerto Y aquí van a salir dinosaurios nuevos Así que muy atentos Saltamos la escenita Y estos son los dinosaurios nuevos A los que nos tenemos que enfrentar Vamos a taparle el hueco Ahí está Entra en la jaula y nos tira la tarjeta de arco Vamos a continuar por aquí Creo que estoy Haciéndolo a buen ritmo ahora Parece que le he dado dos hostias en la cabeza del grande Vamos a ver si consigo evitarle Y si paso cerca suya Le estunearé pegándole la tripa Que es el truquito de este bicho Pero bueno, parece que se me ha puesto en modo fácil Y voy a poder pasar sin ningún problema Vale, ya estamos cerca del objetivo Uff, creía que estaba muerto Voy a curarme rápidamente Porque aquí creo que sí que voy a recibir daño Y me estoy quedando sin curaciones Ya, debería comprar dentro de poco A ver si no me cortan el combo Bien, como por cinco Buah, eso ha sido una putada O sea, te ponen al enemigo que imposible que esté ahí Porque acabo de pasar por ahí y no había ninguno Y te lo ponen para que salga instantáneo Eso es una grandísima putada El juego lo han hecho ahí para joder completamente Vale, combo por cinco Y vamos a abrir la puerta Podría ir a la zona de la derecha A comprar objetos Que seguro que hay objetos nuevos O a recargar el arma Pero perdería mucho tiempo Así que vamos a hacerlo para la siguiente Y aquí van a salir dinosaurios nuevos Así que muy atentos Saltamos la escenita Y estos son los dinosaurios nuevos A los que nos tenemos que enfrentar Tiran veneno cuando... O sea, pueden escupir veneno a distancia Así que muchísimo cuidado Y vamos a intentar mantener el combo ¡Oh, mierda! He pulsado justo para volverlo hacia atrás Y tenía... ¡Qué putada! Bueno, ni mantengo el combo Ni mantengo el bonificador Y eso que era muy fácil en esta zona Pero bueno Y aquí puede parecer que es... La típica puerta Que abre Regina Pero no Esta puerta se abre con... Con... Ninguna de estas dos No jodas Vale, juraría que era Con una de esas dos tarjetas ¡Qué putada! Tenía que haberme repasado El principio, tío Porque ahora no recuerdo Qué tarjeta había que usar ahí Y puede que me haya ido Por el camino equivocado ahora Vale, vale, vale Ninguna de las... ¡Hostia! Vale, sí, 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 sí No, le he cagado Soy... Soy rotasado mental Sí que era... Una de estas dos Joder, 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 joder Pongo nervioso Porque quería hacer las cosas rápido, tío Sí que eran las tarjetas que yo tengo Lo que no era Era la posición en la que yo la estaba metiendo La estaba metiendo en la puerta No en el lector de tarjetas Por eso... Por eso... Me decía que esa tarjeta no se podía utilizar aquí Porque no la estaba metiendo en el lugar correcto Que son muy tiki-miki en este juego Con... Con estas mierdas Así que ahora sí que me van a dejar acceder Joder Acabo de perder otros dos o tres minutos Solo por esa tontería, tío Vale, volvemos a... Bueno Seguimos avanzando Y ahora aquí sí que hay un dinofile Que de este... O sea, me acuerdo de prácticamente todos Debería acordarme de todos Pero aquí hay un dinofile Por el que tenemos que hacer un minijuego Y si se me complica la cosa Voy a perder Como veinte minutos solo Eh... Persiguiendo a un mini dinosaurio Vais a verlo Vais a verlo ahora Porque a veces se... Se pone en modo difícil el hijo de puta Y... Y puede costar muchísimo Llevarle hacia donde queremos Donde queremos llevarle es a esta jaula de aquí Vale, cogemos la curación Queremos llevarle a esta jaula de aquí Abrimos la jaula Y ahí está el dinofile Vale, queremos llevarle a esta jaula de aquí Pero... O sea, vais a ver a qué queremos llevar a esta jaula de aquí Pero le tenemos que llevar desde... Varias habitaciones más hacia atrás Y para ello vamos a utilizar Esos pequeños conductos de ventilación He cerrado el último Porque si no se nos puede escapar hacia la otra zona Y... La liaríamos partísima Vamos a coger el archivo Pero creo que no me va a hacer falta Vale, vamos a retroceder Hasta que encontremos Al bichillo este que estoy diciendo Creo que se llamaba Compi Lo llamaban Compi en el juego Se llamaba Composaurus o algo así Vale, vamos a seguir Hasta que veamos al bicho Vale, he dado la puerta completa Creo que el bicho entonces estaba en esta puerta de aquí Porque debería Debería haberlo visto ya el bicho No sé Vale, creo que tenía que pasar por la puerta del fondo Porque he pasado por la que estaba llena de hiedra Pero no he mirado esta de aquí Y a esta se lo puede pasar Regina Vale, pues no he visto dónde estaba el bicho Voy a volver a pasar por aquí Pero debería haber un Composaurus Esto es un Compi Vale, igual tengo que primero Comprar o algo Vale, vamos a aprovechar para recargar las armas Vale Esto es importantísimo Aparte del traje Que nos va a hacer aguantar mucho mejor las hostias La tarjeta que nos hace ganar O sea, nos aumenta el tiempo de... En el que podemos ejecutar los combos Y gastar 20.000 en eso Aunque parezca un derroche Está bastante, bastante bien Vale, el Recovery Vamos a comprar... Bueno, el Hemosat ya no nos sirve Porque el chaleco ese creo que... Nos cancelaba... O sea, nos hacía que... Que no sangráramos Así que bueno, vamos a comprar dos Med Packs Y... Estoy tardando mucho en hacer esto Vamos a recargar a tope Ya que estamos para aprovechar el tiempo Y vamos a ver si encuentro el compi Que no sé... ¿Dónde cojones está, tío? Debería estar por aquí cerca Pero no lo encuentro Vale, vamos a investigar todo esto bien Yo creo que hemos... Estamos avanzando bastante rápido Así que me puedo permitir perder un poquito de tiempo Lo que me solía costar de lo del compi Es traerle hasta la zona final No encontrarle De hecho No recuerdo exactamente dónde... Dónde le veíamos por primera vez Pero... Igual me tengo que leer Algunos de los archivos Para que me aparezca o algo así No sé Es que no sé Qué es lo que triggeré al compi este Pero he entrado por todas las puertas Y de momento nada Vale, por esta es por la que he venido Juraría Está cerrada Vale, sí, sí, sí Pues esta es por la que he venido Vale, es que si no aparece el compi No puedo continuar Entonces... Igual tengo que usar la llave de la... Sí, sí, es que no está por aquí Igual tengo que usar la llave al fondo Porque siempre que veo Ese tipo de puertas Me creo que son de la pistola de Regina O sea, de la espada de Regina Pero muchas veces son de utilizar el objeto Así que... Vale, este no es Sí, había que utilizar la tarjeta llave Estaba haciendo las gilipollas Vale Cierto, cierto Había que... Buah, es que la memoria me está fallando infinito Había que usar la tarjeta llave Y el compi nos roba la tarjeta llave Entonces... El compi está aquí Y tenemos que llevarle Hacia la jaula Tenemos que hacer que pase por los conductos de ventilación Ahí está Y llevarlo hacia la jaula Luego vamos cerrando los conductos de ventilación detrás nuestra Para que no se escape hacia atrás Como precaución más que nada no es obligatorio Si lo hacemos bien Y seguimos avanzando Y esta es la zona en la que siempre se me queda atascado el compi Porque se va hacia la izquierda Oh, y ahora me ha salido a la primera ahora Normalmente se me va hacia la izquierda Se me buguea ahí Y... Y cuesta muchísimo Llevarle luego hacia la jaula Pero bueno Todo el tiempo que he perdido en... Buscando al compi Por el que... Tengo que llevarle a la derecha No por aquí Se me puede salir por... Por la rejilla de aquí Tengo que cerrarla antes de que el compi vaya Vale, la cerramos Y ahora ya no tiene escapatoria el bicho Ahora tiene que ir hacia la jaula Cien por cien Y con el... Con el disparo también podemos dirigir un poco hacia donde va Vale Le podemos sacar de los escondites y demás Vamos a taparle el hueco Ahí está Entra en la jaula Y nos tira la tarjeta, ya ven El tiempo que he perdido en una cosa Por el que he ganado en la otra Así que ahora sí que podemos acceder a la puerta del fondo La memoria me está fallando bastante Pero conforme más nos vayamos acercando al... Al intermedio final del juego Mejor lo voy a ir haciendo Porque... ¡Hostias! ¡Buah! Y lo he hecho bien encima No recordaba que salía en enemigos justo después de hacerlo del compi ¡Uf! Y no me han tocado, que es lo bueno Me llevaba una bonificación de no recibir daño Que me la debería estar llevando más Porque... Son unos puntos muy necesarios ¡Uf! ¡Casi! Está vivo ¡Mierda! ¡Como el combo! Ahí está ¡Como por cinco! Si veis que muchas veces entro a una habitación haciendo pre-fight Es porque me suelen sobrar las balas Así que prefiero hacer pre-fight y no recibir daño Antes de que me toquen Vale, utilizamos esto Y ya podemos pasar por esta puerta Con el bonificador de no recibir daño Ahora bien Ahora bien No recuerdo El siguiente Esto Vale Aquí cogemos la batería para la nave Que eso ya lo sabréis en En la otra serie que voy a subir En la que lo detallaré todo y demás Y aquí no recuerdo que hubiera ningún dinophile Así que Aunque juraría que me estoy dejando uno Y no sé exactamente dónde Pero bueno También ¿Dónde están todos los dinofiles y demás? Aparte de que voy a subir un Un vídeo recopilatorio solo para eso Lo veremos con más detenimiento también en En la serie que voy a subir extendida y demás ¡Oh! ¡Qué putada! Justo había soltado el botón Vale Ya solo tenemos que salir de aquí Vale Metemos la tarjeta llave otra vez Y tenemos que volver a Tenemos que volver a nuestro barco Vale Vamos a ver si me llevo La bonificación De no recibir daño Que estaría muy bien en esta zona ¡Uf! Casi Joder Vale Ahora sí que me llevo la bonificación Y con un combo bastante bueno 6.000 de bonificación Más 8.000 del combo de 11 1.000 del arco